Muy bien, a esta hora nos encontramos en el corregimiento de Juanfrío, en el municipio de Villalrosario, esta hermosa despensa agrícola que tiene norte de Santander y sobre todo esta zona de frontera. Estamos con Donal Escamacho, que es el presidente de la Junta Comunal de acá, y la señora Fidelina, una de las grandes líderes que tiene esta comunidad. Ellas nos van a invitar a una gran actividad que se realiza precisamente en estos días con un mercado campesino y otras actividades que vienen para esta hermosa comunidad. Bienvenidos y hablemos sobre esta actividad, Doña Fidelina y Alex Camacho. Muy buenas tardes, que están cordialmente invitados a participar en las ferias, en las fiestas y festival de la cachama, la pluma de la hortaliza aquí en Juanfrío. Nuestro pueblo, territorio de esperanza, territorio de paz, así muchas personas digan que no, pero es un territorio que está esperando tan anhelada paz. Los invitamos a participar viernes, sábado y domingo. Nuestro pueblo es, como le dijera, solidario, emana aquella alegría, aquella fraternidad que tenemos nosotros los juanfrienses con la gente de afuera, están cordialmente invitados. Y no se les olvide decirle a la gente que Juanfrío es territorio de paz y esperanza. Alex, bienvenido y hablemos sobre estos importantes eventos que van a realizar precisamente. ¿Cuáles son los eventos para que invita a toda la comunidad para que pegue la rodadita a este territorio de paz que es Juanfrío? Sí, muy buenas tardes, igualmente, darles nuevamente las gracias. Estoy con Fidelina, que es nuestra vicepresidenta, una gran líder, ya siempre está al tanto apoyándonos. Y invitarles no solo a Villarosario, a todo Norte de Santander, porque nosotros, como usted ha dicho, una experiencia agrícola, somos algo campestre, para mí Juanfrío es campestre totalmente. Invitarlos a las diferentes actividades. Hoy tendremos un Zoncar, una válida de motos, y con la muy reconocida Beisistun, que a partir de las 5 de la tarde, alrededor de 60, 80 motos, no tengo bien el cálculo, 20 carros de Zoncar, y la famosa Beisistun. Vengamos a Juanfrío a disfrutar, a pasarla bien, a recochar, a brincar, tendremos la noche loca, le colocamos así, pensando en los jóvenes, y notan los jóvenes también que nos gusta saltar y brincar. Entonces, bienvenidos, Juanfrío los espera. Bueno, hoy es la actividad a partir de las 4 y media de la tarde, ¿en dónde se va a iniciar esta actividad? Arrancaremos de acá, ese es el centro, sí, este es como la zona céntrica de Juanfrío. Cerca del colegio, ¿no? Ajá, cerca del colegio, al frente de la parroquia, al frente del puesto de salud. Entonces, aquí nos vamos a concentrar, de aquí vamos a salir, y vamos a dar un recorrido a Villarosario, para demostrarles que Juanfrío también podemos hacer fiestas, podemos rumbear, y aquí los esperamos nuevamente. Bueno, ¿el sábado qué tenemos? El sábado seguimos con los eventos, una alborada, en la tarde tenemos las carrozas, que Doña Fielina está armando con otras líderes, entonces, vamos a tener un fin de semana lleno de actividades. Y el domingo es el mercado campesino, ¿cierto? Exacto, Doña Fielina, nos para explicar muy bien ese tema del mercado campesino. Sí, Doña Fielina, ¿qué vamos a tener en el mercado campesino? En el mercado campesino, pues, van a tener pollo, pescado, verduras, todo lo que se trata, la canasta familiar, lo que es, lo que la tierra emana, también estos productos lácteos, el queso, el cumi, de pronto la leche, va a haber muchas cosas que Juanfrío produce, y también van a tener el gusto de darse una recreatividad en los ojos con los dos murales hechos en arcilla, que nosotros los juanfrienses nos sentimos orgullosos, porque a nivel internacional, somos el segundo país en Colombia que tenemos esos dos murales. Esos murales están ubicados en el colegio Juanfrío, ¿no? Mire, aquí los estamos divisando, están allá en las paredes del colegio, en la vía principal, nos sentimos orgullosos, porque Juanfrío es nuestro territorio, y es el primer pueblo de Colombia que tiene el orgullo de tener estos dos murales. Hay que recordarles que hay rumba, sabor y conga aquí en Juanfrío, ¿no? Hasta tardecito, ¿no? Para que la gente venga y baile, disfrute, ¿no? Y caeceo con esa rumba, y se presenta, porque es rumbea. Invitamos a que sí, la rumba aquí es sana, hay que venir a bailar y a tomar, pero a comportarnos también, y llevar una vida tranquila, ir a disfrutarlo, porque uno puede ir a cualquier sitio y disfrutar la vida, pero sin necesidad de ofuscarse, bueno. Aquí va a estar Bilardo y John, bailando con usted, doña Fidelina. Ah, claro, yo le bailo hasta TikTok, si quieren, bueno. También queremos invitar a todo el pueblo que aún no conoce a Juanfrío, estamos ubicados a cinco minutos del parque principal, agarrando todas las víctimas hacia arriba, vamos a darle derecho, 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 y aquí nos vamos a esperar. Hay gente que nos ha escrito de Juanfrío, de Bogotá, de muchos lados, que dice que es la segunda parte en Colombia donde se hace el especial de la cachama, creo que es el meta de acá. Entonces queremos mostrar a Juanfrío, queremos venderlo como una vitrina, como dice el vicepresidente, una vitrina sana, un pueblo sano, donde en violencia hay en todo el mundo, ¿sí? Pero aquí hay diversión, aquí hay buenos colegios, hay buenas piscinas, hay excelentes restaurantes. Entonces vamos a decirle al mundo, hay excelente cachama, a ver qué la aprobaron, ¿cierto? Y chamas también. Y chamas, ay, mujeres hermosas, sí, en serio, está todo dispuesto para pasar un fin de semana excelente. Le invitamos nuevamente, vengan a Juanfrío, dejen el mito, las cosas no son como las venden, no son. Estas somos la gente de Juanfrío de César, que ustedes ven a su alrededor, gente empujante, gente que aprendió a salir de las cenizas, entonces, vengan que Juanfrío los esperamos, denos la oportunidad de demostrar quiénes somos. Álex, tienen ustedes acá una tremenda miniteca, para degustar, ¿no? Para que la gente baile, ¿no? Exacto, tenemos un sonido espectacular en nuestras espaldas, que es Megashot Display, que es uno de los mejores sonidos que tiene Villarosario, hoy lo van a ver. Apoyando lo nuestro, ¿no? Apoyando lo nuestro, gracias a la administración, no hay que desconocer a la administración, la administración que está de turno, gracias, muchísimas gracias por apoyarnos, y vengan que Juanfrío está listo para esperarlo. A propósito, Álex, hablemos también de la parte logística también, pero de la parte de los patrocinadores, ¿quiénes realmente le han colaborado? Porque esto es un evento que se lleva bastante dinero, ¿no? Sí, esto es un evento donde se ganó la licitación, debido a un trabajo que se ha hecho malcomunado, con Diego Cárdenas, la Junta de Acción Comunal, que viene atrás, que ahorita dio sus frutos, ¿sí? Ya somos un festival, ya no somos una feria, somos un festival, el festival tiene una cuantía mínima asignada, por decreto, entonces, aparte de eso, hay gente que nos está apoyando con el granito de arena, ¿sí? Porque hay cosas que no las cubre, no podemos cubrirla, entonces estamos como gasolina de las carros, algunos referidos, todo eso, entonces hay gente que nos está apoyando con alguito del granito de arena, nos está apoyando, entonces no queda más sino decirle que todo está listo, todo está listo, un saludo fraternal a parte de la Junta de Acción Comunal, porque no somos uno ni dos, somos un grupo que está trabajando como Junta de Acción Comunal, entonces Juan Frío, lo repito, los espera. O sea, que ustedes han tenido el apoyo del alcalde de Carlos Julio Socha Hernández y toda la administración municipal, ¿no? Sí, sí, claro, no hay que desconocerlo, sí, no hay que desconocerlo, es nuestro alcalde de turno y él aceptó y fue el compromiso de adquirir en el festival una cuantía mínima y nos ha cumplido, eso no lo podemos negar, ¿sí? ¿Quién más se ha colaborado? Ale, la Casa de la Cultura se... Pero también la Casa de la Cultura es parte de la administración, entonces ahí está todo involucado. Pero entonces mañana, ¿qué horas es la festividad de las... arrancamos desde las 5 de la mañana? O sea, es que tenemos, nos han preguntado cuál es el día más fuerte, decimos que todos, porque todos tienen cosas buenas, todos, todos, ¿sí? Todos tienen rumbas, abrigo, exacto, todos, y especial con mi vicepresidenta que es para rumbear, es excelente, entonces adelante, venga. Pero yo no me emborracho, pura agua que tomo. Aparte de todo, termino diciéndoles que felicitaciones a ustedes por estar acá y por favor, ayúdenos a vender a Juan Frío como un territorio de prosperidad, de diversión, que violencia en todas partes, ayúdenos a sacar ese mito de la cabeza, ¿sí? Aquí estamos en Juan Frío, almorzamos tranquilos, compartimos, y no ha pasado nada. ¿Listo? Todo el mundo debe venirse aquí a Juan Frío, a pegarse la rodadita, a estas importantes actividades que se realizan, que es lo que tiene que ver con el mercado campesino, la actividad de la pluma, y lógicamente lo que tiene que ver con la hortaliza, porque aquí se ve de todo, ¿no? Exacto. Sí, señor, es que en el festival de la Cachama, nos nombramos como es lo, ¿no? Es el fuerte, pero no les conocemos, que así hay grandes creedores de marrano, de aves, y de hortalizas, ¿sí? Y ahí ya estamos viendo creciendo mucho el ganado, y hay grandes boegas, almacenes como están a las paredes de ustedes. Entonces Juan Frío está dispuesto a todo, ya no hay excusa que eso de Juan Frío, no, Juan Frío lo tiene todo. ¿Listo? Gracias, Ale, muy amablemente, ¿no? Aquí observamos precisamente el sonido, la miniteca, que está aquí en el corregio de Juan Frío. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital, Metro TV Oficial. Muy bien, amables Metro televidentes, ya han visto ustedes esta importante invitación que les hacen los organizadores de este importante festival aquí, con Mercado Campesino, Festival de la Cachama y la Pluma, aquí en Juan Frío. Pues ya saben, desde el centro de Villa Rosario, cinco minutos, por la carrera séptima, toma usted la vida Juan Frío, y llega a estas importantes fiestas que se empiezan desde hoy, desde las cuatro y media, hasta el domingo, para que usted disfrute de toda esta fiesta aquí en Juan Frío. Con la cámara de St. Leonardo Vega Palacios, les habló desde aquí el corregimiento Juan Frío, Gustavo Vega Macías. Espero que pasen una feliz tarde. Hasta pronto.